A nadie, tiro penal para el legendario, autoriza el litio colmán y aquí va Nico Maná, goool, Nico Maná de penal, goool, guaraní, 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 Nico Maná de tiro libre penal, adelanta el legendario, en Villalica, un partido serránísimo que no ofrecía muchas emociones frente a los arcos, el final le cometió la falta a Maná y el golazo de Audi negro, que envía por gol, se va a la media altura al postiguarlo de sonar, hasta allí fue el ardero pero no pudo defender el remate, y adelanta el legendario, que por ahora no está la punta momentánea de la apertura, a Maná y el primero en Villalica, guaraní, ruido, gol de América, a veros. ¡Veo, otro donazo! ¡Veo, otro donazo! Remate potente, fuerte, con la pierna derecha, el poste, izquierda del pórtico, defendido por Rubén Escobar. Vuela el arquero, el portero del cocuto de Solamérica, hacia su poste izquierdo, pero con esa potencia que le entró Nicolás Maná a la pelota, hace que no llegue el arquero, no puede llegar la pelota al balón. Se cuela adentro en la portería rival, con mucha autoridad definida Nicolás Maná, este tiro libre penal, él recibió la falta, él lo convirtió en gol, y el conjunto de Guadalajara, en un partido donde no había tantas emociones de cara a la portería rivales, consiguió este tiro libre penal, y ahora el conjunto de Guadalajara está ganando aquí en Villariza, y por el momento, quiere llevarse los tres puntos de Villariza, y seguir allá arriba, en la lucha por el torneo de apertura. El primero del legendario, a los 31 minutos, briga el tiempo. El área, a Mara, a Franco, a Franco, busca su perfil, pasa al medio, remata el arco, Antonio Marín, está derrota, gol. Guadalajara, guaraní, 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 gran jugada colectiva para la definición, Antonio Marín, que ingresó para el comienzo del segundo tiempo, la pelota llega a su pie, dentro del área, muy buen remate con pierna derecha, para, para, existe a Franco, bueno, va a hacer la pausa, buena para atrás, Marín sacó el remate, es que el poste, el portero, el cobrado, el grado pudo hacer, excelente, la interventación del plato, para amagar a su marcador, como quien lo estaba siguiendo, el más sencillo para Marín, la misma banda al fondo, y guaraní, pasa al frente, nuevamente, y se desvanece a la especialista, el puntero, con la hora de la apertura, la señora Antonio Marín, una derrota, un gol legendario, se cubre el bando de su plato, pero el que no es cura, pero sin de insisto, debe ser suyo, y los goles, en todo, y ahora, marrón, el segundo del legendario, guaraní, dos, gol de América, uno. Y se adelanta la vuelta del marcador, ¡Dentro, cabezazo! ¡Guaraní, guaraní, guaraní! Ese es el gol deapolis, dentro del área, es el playground, de la exibente, cuenta que la moda, y otra vez, cuantas protagonistas, panaditas, las almas en la placenta, dentro del área, por ver, es el playground, debe estar para einundir, sufrido, pero sigan más blancos, como la venta derevía, y 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